Las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos. Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben ser utilizadas para anular el disenso. Los gobiernos deben informar a la población afectada sobre el significado del estado de emergencia, dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que estará en vigor. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos